¿Es posible recibir más de 12 mil dólares en su declaración de impuestos? Vamos a ver si esto es posible. Mi nombre es Carlos Ramírez, preparador profesional de impuestos. Gracias por mirar este video. Si usted quiere saber cómo usted podría recibir esta cantidad de dinero, quédese hasta el final del video. Deme un like y suscríbase, comparta con sus amistades. Y recuerde, estamos cerca de la temporada de impuestos. Que usted tenga este conocimiento importante para que usted esté preparado y nadie le pueda tomar por sorpresa. En la temporada de impuestos, usted recibe una forma W-2. W-2. Esta forma W-2 es el resumen de lo que usted trabajó en el año. De acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su estado civil de presentación y de acuerdo al número de hijos que usted tenga, usted podría recibir 12 mil dólares. Le voy a contar cómo. Vamos a hacer un ejercicio de cómo las personas pueden recibir este dinero. Si usted es soltero, podría recibir un crédito de hasta 538 dólares, como vemos en pantalla. Si usted tiene un hijo, su crédito podría ser de hasta 3,584. Si tiene dos, va a ser hasta 5,920. Y si tiene tres o más, podría ser 6,660. Pero, algunas condiciones deben cumplirse. Si usted es soltero, solo recibirá el crédito de 538 dólares como máximo. Hasta 538 dólares. Si usted es cabeza de familia, Head of Household, que tiene de uno a tres hijos, aquí vamos a ver cuál es el ingreso mediante su forma W-2 que podría tener. Y para eso, vamos a utilizar las tablas de el crédito por el trabajo. Estas tablas que vemos a continuación, nos dan el valor del ingreso, del crédito y el número de hijos que usted puede tener. Por ejemplo, si usted gana 15,000 dólares, vamos a poner aquí 15,000 dólares, como vemos en pantalla, 15,000 dólares. Y si usted es soltero, no tiene hijos, su crédito va a ser de 61 dólares. Si tiene un hijo calificado, ya no es soltero, es cabeza de familia. En este caso, su crédito va a ser de 3,584 en este tipo de crédito. Entonces, aquí anotamos, si ganó 15,000 dólares, le van a dar un crédito de 3,584. Porque está en este rango, 6,660 si tiene 3 hijos. Ahora bien, yo dije 12,000 dólares. Este es un tipo de crédito. Cuando usted es soltero o padre soltero, usted va a ser catalogado como cabeza de familia. Teniendo 3 hijos con un ingreso de 15,000 dólares, usted va a estar exenta de pagar impuestos. Va a estar exenta de pagar impuestos si es que ha recibido la forma W-2. Cuando usted recibe la forma 1099 o es empleado por cuenta propia, este escenario cambia. Aquí, usted al tener 3 hijos que sean menores de 17 años, le van a dar a usted un crédito de 2,000 dólares por cada uno. Sin embargo, aquí, usted solo, como no tiene que pagar impuestos, usted solo va a recibir 1,400 dólares por cada hijo calificado. Eso se llama el crédito adicional, en el cual solo es reembolsable los 1,400. Alió a ser 1,400 por 3, usted recibiría 4,200 dólares. Esto le daría un total de un reembolso de 10,860. Ya estamos cerca de los 2,000 dólares. Ya estamos cerca. Sin embargo, nosotros vemos el rango cuando una persona tiene 15,000 dólares y vamos a ver hasta cuándo va a recibir el mismo crédito. Si usted sigue aquí, 6,660, siguen 6,160 hasta ganar 19,350 dólares. Hasta 19,350 dólares, sus créditos van a ser 3,584 más 1,400, que es en el primer caso, si es que tiene un solo hijo. 5,920 más 2,800, que aquí sería lo siguiente. Vamos a hacer la suma para poder darle un ingreso de su crédito. Si usted gana 19,350 y tiene un hijo, su crédito va a ser de 3,584 más 1,400 del otro crédito. Su reembolso vendría a ser 4,984. En cambio, si usted tiene dos hijos, va a recibir 5,920 más 2,800 del crédito adicional. Su reembolso sería de 8,720. Y si usted tiene tres hijos, 6,660 más 1,400 por 1 más 1,400 por 2 y 1,400 por 3 son 10,860. Cuando usted está trabajando, tiene que llenar la forma W4, en la cual usted pone la cantidad de dependientes que tiene en el hogar. Si en este caso usted puso cero dependientes, le van a descontar el impuesto federal. Este impuesto federal aproximadamente va a ser de 1,200. Entonces sumaríamos 1,200 más y usted obtendría 12,000 dólares de reembolso. Los números cambian de acuerdo a su estado civil de presentación, de acuerdo a su cantidad de hijos que tiene. Ahora, los hijos tienen que ser, para recibir el crédito que estamos viendo en pantalla, sus hijos tienen que ser de cero, o sea, recién nacidos, que hayan nacido hasta el 31 de diciembre del año pasado. Esos van a calificar cómo haber vivido con usted el año completo. Deben tener de cero hasta 18 años y ahí van a calificar para estos créditos. Si tienen más de 18 años hasta 24 años, entonces van a ser estudiantes y también va a recibir el mismo dinero si es que son estudiantes. Y adicionalmente, si usted tiene un niño especial, un handicap, que haya nacido con algún problema, entonces usted lo va a poder reclamar como su hijo y recibir el crédito por siempre. Si sus hijos son menores de 17 años, entonces le van a dar el segundo crédito, que es reembolsable 1,400 dólares. Con esto, va a sumar a cada uno de estos. Y usted, adicionalmente, si va incrementando más dinero, si va ganando más dinero, va a estar exento de acuerdo al estado civil de presentación, que ya lo vimos anteriormente. Recuerde, recuerde, usted puede hacer su propia declaración de impuestos. Usted puede entender en qué consiste el declarar impuestos. Una pareja que tenga más niños tiene otro bracket y va a poder recibir más dinero. Todo es de acuerdo a esta tabla. La tabla se va eliminando y el crédito va bajando hasta llegar al tope del crédito, que es, si usted gana 56,800 dólares y tiene tres hijos, su crédito va a ser solamente de 15 dólares. El learning con crédito por los tres. Sin embargo, en esta cantidad, usted seguirá recibiendo los 1,400 por cada uno si estos niños son menores de 17 años. No olvide darnos un me gusta a este video si es que hoy aprendió acerca de sus impuestos. Muchas gracias, suscríbase a este canal que seguimos preparando para la llegada de los impuestos, para que usted lo entienda, para que usted lo analice y para que usted sepa cuánto va a recibir y no sea víctima de preparadores fraudulentos. Que tenga buenas tardes. Gracias. Gracias.